En la búsqueda de la verdadera independencia de poderes, en el año 2000, el entonces gobernador Carlos Rovira promovió la creación del Consejo de la Magistratura. Esta herramienta permitió transparentar la selección de jueces, ya que comenzó a hacerse por concurso y mediante un riguroso análisis de cada postulante. En Misiones, el 80% del puntaje final de un postulante está dado por este examen de oposición. ¿Esto qué significa? Que el margen de discrecionalidad por darle un nombre o el que tenemos nosotros los consejeros es mínimo. O sea, la sociedad misionera tiene la garantía de que la terna que va al Poder Ejecutivo, esas personas han sido las mejores desde lo técnico. Luego han sumado antecedentes, luego han sumado el perfil social que nosotros le pedimos al magistrado. No es menor que un debate que hoy se está dando en la justicia nacional. Misiones ya no solo lo debatió, sino que lo resolvió a través de esta manera de puntuar a los postulantes. Desde entonces, el Poder Judicial ha crecido en la búsqueda de la modernización, creando nuevos juzgados y mayor infraestructura. El digesto jurídico permitió ordenar la legislación. Hoy, ya cuenta con la firma digital. En un trabajo dirigido por la legislatura, se están reformando los códigos. Y la figura del querellante particular permitirá a la víctima intervenir en el proceso penal, que será sometido a la decisión popular. Con acciones concretas, Misiones avanza en el acceso a la justicia, para favorecer a la comunidad a resolver sus problemas. El Centro de Capacitación y Gestión Judicial lanzó el Proyecto de Información al Ciudadano, que tiene por objetivo general instruir al ciudadano sobre los derechos de que es titular y al modo de ejercerlos. Este programa es amplio y en una primera etapa contempla la difusión de unos micros televisivos con temas de interés. Una guía a buenas prácticas con un lenguaje sencillo a la vez que didáctico. Los micros se están emitiendo por el canal online del Centro, Justicia de Todos, contando con la colaboración de canales del medio que difundirán los mismos. A la vez, se dispondrá de copias para todos los juzgados que lo requieran. El Poder Judicial de la provincia de Misiones logró la certificación necesaria para constituirse como Autoridad de Registro de Firma Digital de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información. De modo que la justicia misionera comenzará en lo inmediato a utilizar documentos y expedientes digitales con la misma validez jurídica que los rubricados en papel. La firma digital es una herramienta tecnológica que nos permite asegurar el origen de un documento o mensaje y verificar que su contenido no haya sido adulterado. Un documento electrónico tiene la misma validez que un documento firmado en papel. La firma digital es una secuencia única de letras y números que vincula al firmante con un documento electrónico. Para firmar digitalmente, una persona necesita dos claves asociadas entre sí. Una de estas claves es secreta y solo conocida por esa persona, evitando que otros puedan imitar su firma. La segunda clave es pública y sirve para que el destinatario pueda verificar la firma hecha por el autor. La clave pública está contenida en un certificado digital junto con la información personal del firmante. Este certificado digital es un documento electrónico emitido por un certificador y sirve para asegurar que una clave pública pertenece a una determinada persona. Así, el certificador actúa como una tercera parte confiable entre el emisor y el destinatario. Cuando un funcionario o magistrado u otro solicitante necesita una firma digital para alguna operación en particular, debe cumplir con una serie de requisitos o pasos. Debe iniciar la solicitud completando los certificados de servicio y de funciones, completar un formulario web en el sitio del certificador y concurrir a la oficina de la Autoridad de Registro del Poder Judicial de Misiones para constatar su identidad. El certificador emitirá el certificado digital que le permitirá a la persona firmar digitalmente documentos electrónicos. La persona que obtenga su firma digital contará con un token, una clave privada. Todo esto equivale a la firma hológrafa y sello. Estos son algunos casos particulares de aplicación a nivel mundial. Transacciones bancarias, transacciones comerciales, declaraciones impositivas, documentos relativos a operaciones de seguro, historias clínicas, obtención de cuil, solicitud de empleo público, entre otros. El Centro de Capacitación y Gestión Judicial lanzó el proyecto de información al ciudadano, que tiene por objetivo general instruir al ciudadano sobre los derechos de que es titular y al modo de ejercerlos. Este programa es amplio y en una primera etapa contempla la difusión de unos micros televisivos con temas de interés, una guía de buenas prácticas con un lenguaje sencillo a la vez que didáctico. Los micros se están emitiendo por el canal online del Centro, Justicia de Todos, contando con la colaboración de canales del medio que difundirán los mismos. A la vez se dispondrá de copias para todos los juzgados que lo requieran. Mi nombre es Miguel Ángel Piñero y me desempeño como Procurador General del Superior Tribunal de Justicia desde el 5 de diciembre del año 1990. La importancia de la Procuración General radica sobre todo en aquellos expedientes que llegan por vía de recursos de casación al Superior Tribunal de Justicia, concretamente en los fallos de los tribunales orales de la provincia de Misiones. Y en ese caso, ¿no es cierto?, tengo amplias facultades para sostener o deshicir del recurso en tramitación. Con motivo de la puesta en vigencia de la modificación al Código Penal, concretamente el artículo 148 bis, que pena con prisión de uno a cuatro años al que explotare económicamente el trabajo infantil, es decir, con fines de lucro. Y a los efectos de no criminalizar la pobreza, la modificación al Código Penal ha eximido de la aplicación de la condena o de la pena o de la instrucción de la causa penal a los progenitores, tutores o guardadores de los menores. Reitero, a los efectos de evitar criminalizar la pobreza. Con motivo de la reforma o la incorporación del mencionado artículo al Código Penal, hemos mantenido, yo en carácter de Procurador General, de Jefe de los Fiscales de la Provincia de Misiones, una reunión con la señora Ministro de Trabajo de la Provincia, la doctora Claudia Gautos, y el doctor Valenzuela, subsecretario de Trabajo, para instrumentar la persecución del trabajo infantil de la siguiente forma. Hemos arribado a la conclusión de que es conveniente canalizar la causa penal, la instrucción de las actuaciones, vía Procuración General, para que ya con todos los elementos de juicio, medios de prueba, inspecciones, actas, etc., incorporados a la causa por la autoridad de aplicación laboral en la provincia de Misiones, se remita al fiscal que, por si concreción corresponda, con las instrucciones del caso, porque hay que partir de la base, que uno de los principios rectores de la actuación en materia penal es la uniformidad de criterios, para evitar criterios contrapuestos o diferentes, según sea el fiscal interviniente. Al día de la fecha no se ha iniciado ningún tipo de actuación, por cuanto se demoró la promulgación de la ley, y ha entrado en vigencia recientemente ese artículo incorporado como 148 bis al Código Penal. La función de Procurador General abarca la intervención en distintas áreas, en distintos temas, en distintos fueros, es decir, todo aquello que se tramita ante el Superior Tribunal de Justicia debe pasar como paso previo a la resolución definitiva de la causa en la provincia de Misiones por la Procuración General a mi cargo. Si bien es cierto que el dictamen no es vinculante, exceptuado el trámite penal, la exigencia constitucional es escuchar el dictamen, escuchar oído al Procurador General, el Superior Tribunal de Justicia está habilitado para resolver la cuestión en trámite. También debo advertir que está a mi cargo la Fiscalía, el ejercicio de la acusación ante el jurado de enjuiciamiento y otras intervenciones que emergen de la Constitución y de la legislación vigente. Por lo que quedo a disposición del Centro de Capacitación Judicial en lo que considere que debo intervenir aclarando, haciendo que la ciudadanía conozca la función del Procurador General. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!